Hay personas que me preguntan, me dicen, hermano Enrique, ¿cómo tú sabes cuando una persona tiene la fe suficiente para alcanzar eso que necesita? Pues cuando ya no tengan dudas, cuando ya tengan la paz o cuando ya tengan la seguridad de que lo van a recibir. Escucha lo que dice, ¿cómo lo dice el Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículo 18 y versículo 19? Dijo, Jesús, todo lo que tú haces aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Ahora escucha en el versículo 19. Y cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo. Si miramos esos dos versículos, ¿a dónde comienza el milagro? ¿A dónde comienza la bendición? Pues en nuestra habilidad de creer. Cuando tú lo haces, cuando tú lo desates aquí en la tierra será atado y desatado en el cielo. Cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo. Entonces, todo comienza con nosotros. Jesús le dice a los discípulos ahí con la higuera, le dijo, bueno, estés orando todo lo que tú pidas, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Dice, comienza contigo, con lo que tú crees, con lo que tú estás esperando. Eso que tú crees y esperas es lo que Dios te va a conceder. Pero a veces, ¿verdad? Así somos y dejamos de creer y dejamos de esperar en el Señor cuando el diablo trata de imposibilitarlo todo, cuando el diablo trata de mostrarnos que no hay salida, no hay solución, cuando no hay remedio, cuando no. Cuando el diablo nos manda, cuando nos hace ver, ¿verdad? Que todo ya no se puede hacer. Él lo hace con el propósito de que tú y yo ya no lo creamos posible. Yo siempre menciono eso y digo que todo depende, ¿verdad? De nuestra habilidad de creer y eso es lo que el diablo sabe. Esa es la verdad que él sabe que nosotros ignoramos. Que todo depende de ti, de lo que tú estás creyendo. Y si él puede sembrar dudas en lo que tú estás creyendo, en lo que tú estás esperando, detiene la gloria de Dios. Y él no quiere que Dios sea glorificado, pero y él sabe que todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo. Entonces, si él logra, si él logra sembrar dudas en lo que tú estás creyendo, en tus pensamientos, si él puede cambiar de que tú, de que tú empieces a, de cambiar lo que tú estás esperando y que puedas empezar a empezar a pensar en otras cosas o esperar en otra cosa, él logra detener el testimonio. Sí. Por eso es importante, ¿verdad? Que nosotros estemos alimentando nuestra fe. Es importante que vengamos a estas reuniones y participemos de estas reuniones y escuchemos estos mensajes así, porque, porque estos mensajes pues nos ayudan, nos ayudan a superarnos especialmente en la fe. Ayuda que nosotros crezcamos en la fe. Sí. La fe, mi querido hermano, tiene que ir creciendo. Sí. Hay algunos que tienen más fe que otros y esa es la verdad. Algunos, ¿verdad? Que pues su fe quizás no, no, no pasa, ¿verdad? Una gripe, pero pues quieren resucitar muertos. A veces queremos abarcar más de lo que podemos. No tenemos esa fe suficiente para, para alcanzar eso. Pues necesitamos ir desarrollando la fe. Y por eso es que es importante que vengamos a estas reuniones y la Biblia dice, no dejen de asistir a sus reuniones para, 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 mira, porque aquí es para llenarnos de fe, para crecer esa fe. Es en estos lugares donde lo logramos. Y por eso que el enemigo trata de detenernos de que nosotros lleguemos a estas reuniones. Porque es aquí donde nosotros vamos creciendo. Y nuestra fe va creciendo. Y, 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 y vas a ver, ¿verdad? Que, que las dudas y van desapareciendo mientras tu nivel de fe va, va creciendo. A ver, con nosotros podamos caminar en esa paz. Es que hemos alcanzado la fe suficiente para poder alcanzar eso. La Biblia habla de medidas de fe. A los discípulos Jesús los reprendía por su poca fe. Así dice la Biblia. Sin embargo, el centurión o la mujer cananea, Jesús reconoce la gran fe de ellos. Le dice a la mujer, grande es su fe. Al soldado romano le dice, en toda Jerusalén no he visto a alguien con una fe tan grande como la tuya. Pues hay niveles de fe y esa fe se tiene que ir. Tiene que ir creciendo. Y por eso que necesitamos estar activos, necesitamos estar en reuniones, necesitamos estar escuchando hablar de Jesús. Dice Romano 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír del hablar de Jesús. Esa es la traducción correcta. El hablar de Jesús. Y ese oír nos ayuda a que nosotros podamos creer y esperar en el Señor. Y estoy seguro, ¿verdad? Que si podemos lograr cambiar nuestra forma de creer, nuestras vidas van a cambiar también. Mira, yo creo que el reto más grande que nosotros tenemos hoy en día es regresar a las personas, a la iglesia, a las reuniones. Va a ser un reto muy grande. Muchos, pues, por miedo no se atreven a acercarse. Y otros, yo creo que la gran mayoría es que ha pasado un año y ya se han acomodado a una forma de vida, un estilo de vida, donde están en sus casas, lo pueden ver todo a través de las redes sociales, a través de los medios. Y quizás ya no lo ven necesario llegar a las reuniones. Pues yo sé que fue necesario hacerlo de esta forma en tiempos de la pandemia. Pero no es lo mismo, ni se escribe igual. Necesitamos tener eucaristía entre hermanos. Esa fraternidad entre hermanos, donde oramos los unos por los otros, donde nos unimos todos en un mismo sentir, para orar, para ponernos de acuerdo en cosas aquí en la tierra. Eso solo se vive presencialmente y necesitamos volver a nuestras reuniones. Qué bendición que los casos han ido disminuyendo, que ya podemos lograr eso. Volvemos a vivirlo presencialmente. Y yo sé que eso va a ser algo grande, algo poderoso. Yo sé que el diablo odiaba esas reuniones. Ustedes no saben, en estos eventos que se celebraba alrededor del mundo, es el evento más grande de sanación y liberación en el planeta, porque no solo se hacía aquí, sino en muchos países, y adentro de esos países de muchos lugares. Yo sé que el diablo odiaba de eso, porque en esos encuentros siempre contemplábamos la gloria de Dios. En los ocho años que hemos estado aquí, celebrando ese evento, ¿cuántos testimonios nosotros no hemos visto? ¿Cuántos testimonios nosotros no hemos escuchado? Testimonios que nos dejan con la boca abierta de lo que Dios es capaz de hacer. Todos esos testimonios que han acontecido, ciegos que ven, sordos que oyen, mudos que hablan, tumores que desaparecen, paralíticos que caminan. Nosotros hemos hasta visto, hasta muertos, regresar a la vida, porque para Dios no hay nada imposible. Pero todas esas cosas acontecen por la habilidad de creer de aquella persona. Cuando él le quitó las limitaciones a Dios, cuando le quitó los frenos a Dios, cuando lo dejó ser Dios, cuando dejó de meterse en los asuntos de Dios, porque a veces somos metiches, a veces por ser metiches no vemos la gloria de Dios, porque nos metemos en las cosas que le corresponden a Dios. ¿Amén? ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es problema tuyo, ese es problema de Dios. Ese es problema, esos asuntos de Dios. A ti solo te toca creer de que ese Dios lo puede hacer. Y le quitan los frenos y lo dejas ser Dios y tú verás lo que ese Dios es capaz de alcanzar. Pregúntele a la hermana Nora ¿Cuántos testimonios de ella no ha escuchado aquí mismo? De lo que Dios puede hacer. Pero lo ha hecho porque esa persona lo ha creído posible. ¿Amén? Porque esa persona lo ha creído posible. Yo nunca me... Yo siempre digo, nunca logro enterarme de todo lo que Dios hace en estas reuniones. Yo oro con fe, ¿verdad? Creyendo que Dios va a orar, que Dios va a sanar, que Dios va a liberar. A veces no me entero y quizás nunca me voy a enterar de todas las cosas que Dios hace. Pero de vez en cuando uno pasa por ese lugar y de repente empieza a escuchar. Por ese mismo lugar, después, al tiempo, a los años y empieza a escuchar lo que aconteció. El día viernes que estábamos en una parroquia se me acercó una señora con otra hermana y vino con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Diciéndome que... Hablándome de su hija. Su hija tenía un cáncer en etapa cuatro y los médicos la habían desahuciado. Pero el padre Mauricio, nuestro asesor de misioneros de Jesús, la había invitado a que asistiera a una misión que estábamos realizando en su parroquia. Que llevaran a la niña para que oraran por ella. Ellos son muy amigos con el padre y el padre la invitó. Le dio, tráela, tráela a esa reunión, tráela, Dios puede orar. El padre animándole, el padre llenándole de fe a ellos, ¿verdad? Para que le dieran una oportunidad a Dios. Pues llegó con la niña ese día y me recuerdo que pues oramos por ella, ¿verdad? Y le dijimos a la mamá que para Dios no había nada imposible. Es porque los médicos no pudieran atender esa situación en ese momento. A pesar de que Dios le da sabiduría, conocimiento a los médicos, a que creó la medicina para poder ayudarnos, pues ellos, ellos tendrán sus limitaciones porque ninguno somos Dios, ¿verdad? Dios es el único que no tiene limitaciones. Y por eso, ¿verdad? Que no podemos despreciarlos a ellos, pero tampoco podemos poner nuestra confianza solo en ellos para que no nos pase como Asá en la Biblia. La Biblia dice que Asá murió porque solo creyó en los médicos. No, es una combinación de todos, ¿verdad? Donde primero creemos en Dios y Dios luego utiliza quien quiere o lo que quiera utilizar los medios, los recursos, los dispone todo Dios para bendecirnos. Sí, pero primero debemos de ir donde Dios. A veces saltamos el proceso yendo donde los hombres y echamos a un lado a Dios y no debemos de hacer eso porque si lo haces de esa forma vas a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. Pero cuando lo hacemos correctamente, pues que vamos donde Dios, le supositamos en Él las preocupaciones y luego vamos donde los médicos, aunque los médicos nos digan que no se puede hacer nada, pues ahí es donde Dios también empieza a obrar. Pues ella, le oramos ese día y pasó, eso pasó como dos años de eso y ellos creyeron en el Señor, creyeron que Dios podía obrar. toda esa alimentación de fe del Padre Mauricio hacia ellos y lo que escucharon en aquella reunión, pues ellos lograron activar a Dios con su fe para la situación que ellos estaban experimentando. Este viernes llegué ahí, llega ella llorando diciendo que su hija tenía cáncer y la llevaron a aquella reunión y que Dios obró en su hija, que el cáncer había desaparecido y me decía ella llorando, mi hija está más linda que nunca, más linda ahora que cuando tenía el cáncer, tan preciosa, bella, ella hablándome de su hija, luego trajo el esposo, me trajo a la niña para que la conociera completamente sana de aquel cáncer que estaba terminando con su vida porque para Dios no hay nada imposible, bendito sea Dios, amén. Yo creo que si tú crees y esperas en el Señor tú verás lo que Dios es capaz de hacer, amén.